¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo Comics! ¿Acaso no los viste venir? Muy buenas amigos, soy Menteros ComerCine, yo soy Garudeno y aquí en mi canal Fico de Cine casualmente te hablo de temas relacionados con el comer cine también me ento videojuegos y alguna que otra ocasión temas de opinión personal te recuerdo que estamos de sorteo para celebrar que ya somos más de 30.000 en esta comunidad de YouTube y estoy sorteando el Omnibus de los Vengadores y Superman Hijo Rojo tenéis los links para participar en la descripción del video y bueno, aquí lo tenéis el traje negro de Superman spoiler de juguetes y casualmente ha salido en la serie 2 de una línea de figuras pequeñas de Mattel no en la serie 1, quizás para no espolear tanto quizás Warner tuvo ese planteamiento, no lo sé pero en la línea 2 si está aunque hay que decir que los juguetes en teoría igual no te lo hacen todo correctamente, ¿no? ese sería el planteamiento lógico, pero aquí hay una diferencia, ¿vale? vamos a hacer zoom y lo vais a ver aquí tenéis a Superman traje negro un Parademon Flash lo que parece el traje táctico de Batman aquí tenemos a Cyborg con la cara protegida la cara cerrada para su modo de vuelo que ya vimos en el trailer Aquaman como va él sin la armadura por la Atlántida por Atlantis que ya lo hemos visto en el trailer un soldado de la Atlántida con la armadura dorada un guardia lo hemos visto en los trailers así que de punto de vista sería muy 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 extraño que metiesen en una línea con todas las figuras que han aparecido en los trailers a una que no fuera a aparecer en la propia película que es Superman con el traje negro yo creo que esto es la prueba de que va a salir y ha dado los argumentos que creo que son muy válidos pero ahora toca que tú escribas lo que pienses le des me gusta al vídeo si quieres ayudar y apoyar al canal compartirlo suscríbete al canal si aún no lo estás y estoy un poquito así chofe un poquito callado porque ya me esperaba esta filtración en unos juguetes más espectaculares que se viese más bonito y tal es una línea que yo no voy a comprar para nada pero bueno ahí está el traje negro de Superman para que lo comentéis era lo que esperabais si no la verdad que este fanart está impresionante y bueno ya pasó ya está aquí ya llegó así que muchas gracias por verme y hasta luego chicos ahora la pregunta sería cómo regresaría Superman ¿no? ¿verdad?